Amigos, continuamos con ustedes, se une a nuestro panel en la mañana de hoy, la doctora Damari Reyes, buenos días. Buenos días y feliz de estar aquí celebrando este nuevo día, como ustedes saben yo celebro cada día de mi vida con felicidad, porque esa es una decisión que hacemos todos los días y yo decido ser feliz. Yo me tengo que reír con la energía que ya viene todas las mañanas, con esa decisión y esa convicción de ser feliz. Yo arranco así después del café. Después del café, antes no, pero tómate ese cafecito rápido. Mire, doctora, estábamos hablando ahí antes de usted llegar, no sé si nos estaba escuchando en la radio, yo estaba hablando sobre estas personas que violan la ley todas las mañanas en el expreso de Trujillo específicamente, que es por donde yo transito, pero que no se limita a ese expreso, yo estoy consciente de eso. Estas personas que se comen la luz sin importarle el que venga en la otra dirección atendiendo las leyes correctamente. Le pregunto yo, porque usted trabaja en esa área, ¿cuál puede ser el estado emocional de una persona que ve que está violando la ley, que arriesga su vida, arriesga la de los demás, pero le importa poco y continúa haciendo? O sea, ¿qué podemos esperar de ese individuo cuando llegue el trabajo? Definitivamente, esas personas pues están en un estado vibracional bien, bien bajito, donde no tienen conciencia ni de ellos mismos, porque cuando estamos en esa actitud de destruir, porque estamos destruyendo la tranquilidad y obstruyendo muchas veces la felicidad de otros, sencillamente porque nosotros mismos nos sentimos de alguna manera incapaces de tener esa felicidad, esa tranquilidad y muchas veces salen con muchos pensamientos de preocupaciones, de ansiedad y realmente la preocupación, lo que trae es más preocupación. Uno debe de buscar esa sintonía en la mañana, levantarse, dar gracias y mira lo que va a suceder, lo vas a ver desde otra perspectiva. La moneda, la moneda tiene dos caras, pero uno siempre escoge la cara que quiere mirar y el hecho de que yo esté mirando la cara no quiere decir que al otro lado de la moneda sigue estando la cruz, sí, sigue estando, pero tú escoges por dónde vas a mirar tu día y esas personas que salen así es porque no han podido de alguna manera sintonizarse en ese sentir, en que mira, el día está hecho para yo vivirlo, depende de dónde yo me pare. Y salen a la calle en esa frecuencia, pero lo que ocasionan a los demás muchas veces es bien penoso, pero lo están ocasionando primero a ellos mismos. Así que una exhortación es cuídate para que de esa manera te puedas cuidar a los demás, porque guiar o salir en esa forma es una forma irresponsable para ti, para ti primero y después para los demás. Yo los veo y yo, es que, como dijo la distinguida dama que me escribió ahorita, que no le diga caballero, yo pienso, o sea, yo los miro, yo me quedo ahí detenido y digo, ¿qué podrá haber ahí? O sea, habíamos cuatro carros esperando en una luz de tránsito. Viene esta persona guiando, él no se puede parar en la luz de tránsito como todo el mundo, él va a las millas, se va por el lane de doblar y sigue derecho. En esa mente dirá ese individuo, qué genio soy, qué visión buena yo tengo, qué cuatro tontos estaban en la luz roja a esta hora. Sí, pero lo que pasa es que en su mente irá eso. Yo me pregunto si eso es lo que va, pero eso es la deducción mía, ¿verdad? Pudiera ser, pudiera ser eso a nivel mental, pero en el inconsciente lleva el botón activado de la autodestrucción. Exacto. Ese botón es el que lleva activado, aunque conscientemente cree que está haciendo lo mejor, pero cuando activamos esos botones de inconsciente, de autodestrucción... Es que no se percata de que tiene sentido. No, muchas veces no se percata, porque es que conscientemente, si la persona estuviera en coherencia su inconsciente con su consciente, no haría eso. Ningún ser humano va a hacer eso de forma consciente. Es simplemente que tiene activado unos botones en el inconsciente como autodestrucción, autocondena. Yo no valgo. Si yo no valgo, ¿quién vale? Nadie. Y esos botones se activan, la autoestima baja. Y entonces son los que nos hacen actuar a nivel consciente de esa manera, pensando que estamos correctos. Y ahí es donde vienen las dificultades, porque vivimos también en agresividad. Salte tú para ponerme yo. ¿Cuántas veces vemos este carro que va, te pasa por el lado sumamente rápido, y cuando vienes, paró frente a ti? O sea, ¿cuál es el motivo si no es el inconsciente de agresividad, de salte tú que voy yo? Y eso, vivimos con esa agresividad, pero muchas veces también es creada por el entorno, por la cultura en que vivimos, por la cuestión de ser primero, la competencia. Pero a mí, ahí yo tengo que decirle, doctora, que yo creo que esa es la excusa que utilizan muchos de estos irresponsables para actuar de la manera que actúan. Estoy actuando así por la presión económica que tengo, por la presión que hay en el país. Todas son las presiones que me están dando a mí. Entonces, yo actúo, esa presión la tenemos todos. La tenemos el que estábamos parado en la luz, responsablemente, como el irresponsable que se la lleva por el medio. O sea, no es privilegio del irresponsable sentir presiones. Las presiones las sentimos todos por igual, las siente Hugo igual que las siento yo, las siente usted. Sí, lo que pasa es que a nivel emocional, los botones que se activan en tu inconsciente van a depender de quién eres tú como ser humano y de qué traumas o situaciones emocionales tú has tenido. El mismo carro me pasa por el lado a mí y probablemente no me active ningún botón. Te pasa a ti, probablemente te activa uno que lo que te da es, pues yo lo voy a chocar. Eso va a depender de qué inconsciente haya, qué energías o situaciones o emociones haya en tu inconsciente. Y esos son los botones que se activan. Por eso decimos siempre que no es el evento, es cómo veamos el evento. Pues yo no sé si es por el trabajo que tengo, que tengo que estar todos los días, tanto en la mañana y ahora por las tardes también, analizando tantos aspectos de la vida diaria nuestra desde el punto de vista médico, físico, espiritual, ético y con la política, absolutamente todo, que yo muchas veces se hacen planteamientos mis invitados o los mensajes de texto que recibo y yo digo, pero si es que la contestación la tenemos al frente. O sea, estamos viviendo irresponsablemente, las cosas no suceden porque cayeron de allá o cayó de un árbol, las estamos provocando. Exacto, totalmente. Las estamos provocando, señor. Totalmente. Es como decían los viejos, los problemas están ahí, tú estás saliendo a buscarlo, ¿entiendes? Exacto. O sea, si tú sales a buscarlo, pues obviamente te van a llegar. Y ese tiene mucho más problema que tú, ¿entiendes? Porque no es la primera vez, lo causa y otra vez y otra vez y otra vez y es repetitivo y repetitivo y repetitivo. Y se queda en un ciclo de... Pero fíjate qué interesante lo que él trae. ¿Qué va? Lo que él trae es interesante porque de hecho los problemas están ahí, porque todo es energía. La energía está ahí. Lo que está esperando es que haya resonancia. Si tú estás en el mismo nivel, en la misma frecuencia que esa energía del problema, tú vas a resonar con ello. Entonces, por eso oímos personas que dicen, no importa, no importa lo que pase, todo me pasa a mí. Pues claro, porque tú estás resonando con la misma energía que hay en el ambiente de los problemas. La vida es, la vida está, todo resuena. Tú escoges de acuerdo a como tú piensas, sientes y hablas con qué vas a resonar. Por eso cuando estamos en ambientes donde hay muchos comentarios negativos, donde es un ambiente bien cargado, como que nos sentimos mal y empezamos también nosotros, lo que dicen por ahí, a drenarnos. Y es cierto, te vas a drenar porque todo es energía y compartimos la energía, pero de ti depende quedarte en ese sitio o moverte. Todos tenemos la decisión en nuestra vida de escoger dónde queremos estar y qué queremos hacer. Usted tiene toda la razón. Yo lloro por esas personas. Entonces, lo que llegó al trabajo, pues, Dios mío, que protégelo a él, al irresponsable y bendito, y lamentablemente, pues, al que responsablemente está conduciendo, que se vea afectado. Pero es un mal que tenemos en nuestra sociedad, que tenemos que estar de sala de emergencia. Yo creo que ya pasó para el intensivo, la falta de respeto a los demás. Y cuando digo respeto, no es que te anden insultando, es respetarlo hasta lo que tú dices. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero me quedo callado, como dice Hugo. Me quedo callado, no voy a intervenir en eso. Voy a respetar tu opinión. Yo tengo otra, pero esto de que tú dices algo y no estoy de acuerdo, y te brincan encima como para matarte, y tú, pero aguanta, aguanta. O sea, es un comentario. Si muy bien no estás de acuerdo y quieres llegar a algún lugar, siéntate tranquilamente, vamos a dialogarlo. O sea, yo pienso sobre esta situación lo siguiente. Tu agresividad me demuestra a mí que tú no piensas lo mismo. Explícame por qué. A lo mejor tú tienes toda la razón, no la tengo yo. Pero vamos a dialogarlo como seres humanos, civilizados. No este ataque frontal. Fíjate, y eso de la... Perdona que te interrumpa, en el programa Dominando la Noticia, el nuevo programa que tengo por las tardes, los políticos, todos los que han asistido, candidatos nuevos para elección por primera vez y los que están para reelección me dicen todos los días que eso es lo que están recogiendo casa por casa en sus caminatas. La gente está cansada de esa imposición, la gente quiere diálogo, la gente quiere explicación. En realidad, Jorge, la gente lo que quiere es solución. Yo no quiero caminatas, yo no quiero parrandas, yo no quiero promesas, yo lo que quiero es solución. Y cada vez que... Una de las cosas que me gustó del programa Noticias y Intercambio de Noticias fue la disposición de muchos de sentarse a hablar sobre lo que el pueblo necesita en vez de estar atacándose constantemente. Cuando vi el debate, que vi el debate, lo escuché por 20 minutos, ya con eso fue suficiente. Porque volvimos a lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y es que, mira, por favor, quítate tú para acomodarme yo, eso no es todo. Nosotros lo que necesitamos es soluciones. Oye, espero que se estén dando cuenta porque yo, y lo digo todos los días, yo creo que el 9 y el 8 mucha gente va a tener sorpresa porque están subestimando al pueblo y el cansancio del pueblo a lo que nos han sometido ustedes mismos. Como son ustedes y el pueblo no está tan dormido. Y yo lo digo todos los días y lo voy a seguir repitiendo. En este y en el próximo programa a las 4 de la tarde, esta tarde en vivo. No le mientas al pueblo. No te están creyendo. Hay mil maneras que tenemos acceso a información hoy en día donde vamos a buscar la verdad o la información para nosotros llegar a nuestra propia conclusión que es donde está la clave. Ahí está el respeto. Dime todo lo que tú quieras, pero me tienes que reconocer que tengo el derecho de evaluar esa información, analizarla y llegar a mi propia conclusión que tiene que ser tan respetada como la que tú me estás tratando de imponer. O sea, es bien sencillo. Dígame. Fíjate, eso que estabas diciendo, que la gente está pidiendo soluciones, que la gente está pidiendo diálogo, eso es muy cierto. Pero también yo siempre estoy viendo cómo los seres humanos vamos evolucionando. Y una de las cosas, como bien dices, que las personas están siendo más irresponsables, que es la agresividad de tú tienes la verdad y yo tengo la verdad, y esa riña que se provoca, también tiene que ver mucho con la alimentación. La alimentación que estamos teniendo hoy día hace que las personas vivamos en un estrés, en una agresividad mayor, porque realmente una alimentación con comida chatarra, una alimentación con comida que realmente no te es beneficiosa, altera todo tu sistema. Y desde el sistema digestivo, como hemos dicho en otras ocasiones, desde tu intestino se producen los neurotransmisores, que te van a dar la paz y la tranquilidad, para tú poder hacer el análisis responsable. O sea, que si tú llenas tu cuerpo de comida chatarra, cómo piensas que puedes tener la capacidad de tener análisis, de tener calma, de poder esperar soluciones, si todos estamos siendo afectados por un entorno y una mala alimentación. Así que lo primero es, cuando tú realmente quieras entrar en esa sintonía, en esa parte donde realmente necesitas tener juicios adecuados, tener autorresponsabilidad, no hay nada mejor que el ayuno. Ayuna y tú verás cómo tu cuerpo empieza a sintonizarse, tú puedes pensar mejor, tú puedes tener mayor poder de decidir. Así que piensa sobre lo que te he estado diciendo, la alimentación y el ayuno, que te van a ayudar en muchas maneras. Yo te come una comida chatarra esa y te doy una acidez a las 5 de la mañana y vas por ese espresso. ¡Ay, papá Dios! Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con ustedes en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!